Me siento muy, muy comprometida. Sé que es una tarea que no es fácil porque es de tiempo de dedicarle a los temas torales que han de repercutir en el futuro de Rosarito. Nos interesa mucho la reactivación económica que nosotros ya hemos visto como, precisamente por un sector tan unido y por unos gobiernos eficientes, hemos visto como hemos reactivado. Pero es muy importante, como lo comunicó el gobernador, de que no nada más seamos un sector, un gobierno, sino los ciudadanos todos en conjunto, tratando de dar esa confiabilidad para que la gente regrese a playas de Rosarito. La semana santa pasada vimos una reactivación increíble. Yo creo que hasta el clima nos favoreció en esa preciosa semana, en donde vimos miles de visitantes. Entonces necesitamos, desde luego, de ese turismo, pero también necesitamos que los vecinos del estado de California regresen, regresen a nuestras playas, regresen al destino, regresen a los hoteles, que disfruten de nuestra gastronomía y de todo lo que les podemos ofrecer aquí. Habremos de hacer y apoyar proyectos en los que realmente esta reactivación se ve, trabajando en conjunto con el gobierno, porque de acuerdo a su plan estratégico nosotros los estamos apoyando. Como ya estamos trabajando con el Instituto Municipal de Planeación, hemos estado ayudando allí con otro proyecto que es Agenda Digital, que es un proyecto estatal. Este te habla de tecnología de la comunicación para que nuestro municipio también tenga mayor competitividad y que los extranjeros inversionistas volteen a ver a playas de Rosarito como un atractivo.